¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza de Nara Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Sential, en donde veremos el menú red. No sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal, ya que es la forma que nos apoyas a seguir realizando estos tutoriales completamente gratuitos. Bueno, en esta vez vamos a ver lo que es la sección de red. La sección de red en Sential es algo muy básico realmente configurar, no es nada complejo. Realmente acá lo que debemos de tener en cuenta nosotros son especialmente los objetos, los cuales en cualquier momento vamos a poder llegar a utilizarlo, ya sea cuando nuestros enter estén funcionando como gateway. Es cierto que más adelante pues vamos a ver cómo se configura. Como gateway, llámese como un router, por así decirlo, como un firewall, como un proxy. Pues obviamente algo muy básico para una compañía, algo para una MIPIMI, que un máximo yo diría que unos 10 usuarios, porque ya ustedes saben que por mi parte ya recomendaría unos equipos un poco más enfocados a temas de seguridad informática, como lo son PFSense o PNSense, el mismo Endian, que pues ahí acá también tenemos un curso completamente gratuito de él. Entonces, ahí en ese tipo de situaciones normalmente yo, Fran Arbeza de Nara Flores recomiendo tener un equipo completamente diferente y no tenerlo compartido con el dominio, que es nuestra idea principal con este curso. Bueno, acá tenemos las dos interfaces, acá vemos que tenemos ETH0, está el método DHCP, podemos habilitarlo para que sea de forma One, para que ese sea gateway que vamos a utilizar. La ETH1 no la tenemos configurada en este preciso momento, acá va a funcionar como la LAN realmente. Cabe resaltar que acá tenemos una desventaja, que mucho más adelante vamos a ver cuando ingresemos al módulo DHCP, el cual Central tiene pues una desventaja, creería yo, en comparación de Windows Server Starter, por así decirlo, creo que es Starter estándar, bueno, el básico, el Centials creo que también se llama, el cual es que el Centials debe tener una interfaz por cada pool de IPs que se tenga configurado por cada red realmente. Entonces, si ustedes tienen dos redes en su empresa, la 192.168.1.0.24 y la .2.0.24, deben tener dos interfaces de red. No pueden impartir DHCP con una sola interfaz de red, no. Tienen que conectar los dos pools o tienes que conectar las dos interfaces al switch que se encargue de repartir ese direccionamiento, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces acá tenemos las dos interfaces, podemos tenerla en modo estático, colocar la elección IP estática, DHCP, que en el mismo momento lo que está así, esto, autenticación por PP o E, que es cuando tenemos una autenticación con una WAN, realmente no se provee de servicios. Hoy son muy pocos proveedores de servicios que utilizan este método. Algunos lo siguen utilizando, pero si se requiere, pues ya sabes que tienes. Modo troncal, digamos acá ya manejamos modo tronc, cuando manejamos diferentes VLANs, ¿cierto? En puente de red, ya sea un bridge como tal, tenemos que crear un nuevo bridge. Un bundle que nos permite aglomerar interfaces en una interfaz virtual para aumentar la velocidad de transferencia de esas dos interfaces. Entonces significaría que deberíamos, si tenemos dos interfaces y cada una es de una giga, pues tendríamos dos gigabytes por segundo, ¿cierto? Normalmente eso lo utilizamos cuando Sintial también hace el servidor de archivos. Entonces, obviamente hay ya el switch a donde se conecta el Sintial. Debería soportar también ese tipo de tecnología, si no es un switch completamente bruto, como se les puede decir, que son equipos muy básicos, ¿cierto? Como los TP-Link, los D-Link capa 2 no administrables. De forma nativa lo podemos hacer, sin problema, porque ese bundle se hace a nivel de capa 2, pero si es un capa 3, ya pues obviamente tenemos que mirar las características de ese capa 3 que lo soporten, porque o si no, pues él va a funcionar solamente con una sola interfaz, ¿no? Entonces es una opción, bundle, o que no se encuentra configurada. En ese momento vamos a usar como de HCP, ¿cierto? Vamos a seleccionar como externo, pero antes de eso, vamos a ingresar acá al cortafuegos, porque si no me va a desconectar, y le va a decir las reglas de entrada. Vamos a compilar las reglas que tiene desde la WAN, o sea, yo en ese momento estoy desde la WAN, está la IP WAN de mi Sintial, entre comillas WAN, ¿no? Entonces, desde la WAN a mi Sintial, desde la LAN hacia mi WAN y de forma inversa con NAT, saliente y desde la LAN hacia el Sintial. Vamos a compilar esta nomás, añadir nuevo, vamos a aceptar cualquier origen, el servicio, administración web de Sintial, remote admin. Cabe resaltar que ustedes acá pueden colocar una IP de origen, ¿cierto? Desde donde la vas a administrar, de pronto desde internet se lo colocan como pasarela, o en su efecto una IP, o en su efecto un objeto. Recuerda que los objetos son un grupo de direcciones IP, ¿vale? Que eso es lo que encontramos acá arriba en red. En este momento, vamos a decirle que cualquiera, porque si no, pues, me va a tener problemas y me va a desconectar cuando le marque la interfaz, esa interfaz como, ¿como qué? Como WAN, ¿no? Listo. En lo probable, en lo posible, siempre, cualquier configuración que le hagan al Sintial, le den guardar. Es muy importante, ya que ocasionalmente, nos puede generar. Cuando tenemos muchas configuraciones pendientes para aplicar, Sintial a veces daña o rompe una que otra cosa. Así que cada cosita que hagas, vayas guardando. ¿Listo? Bueno, ahora sí, nuevamente acá interfaces, le damos acá que es externo, vamos a cambiar, guardamos. Ok. Listo. Y la eth1 la vamos a dar configurado como estática, y le vamos a dar nuestra primera red, 192, 168, se me ocurre la 10.0, un slash 20, un slash 20, 128, un slash 25, digo. Entonces acá, le damos cambiar. Uy, mira que me dice que la dirección IP más, o sea, en red inválido. Bueno, acá tenemos un problema, porque mira que esta red, sí me daría a aplicar, porque acá estoy subneteando, ¿no? Acá estoy subneteando como tal. Entonces vamos a dejarlo normal, estático, 168.10.0, vamos ahí, vamos a cambiar, ve, vamos a agarrar un segundo. Ok, en red, está habilitado, guardamos. Ah, me faltó también activar el cortafuegos. También es muy recomendable que, si se demora un poco acá, en la aplicar configuraciones, que puede llegar a pasar realmente, déjenlo que actúe. Si es muy crítica la actividad que ustedes están haciendo, y aún así no carga y se queda pegado, pues sí, ahí sí recomendaría, pues, reiniciar el servidor, ¿no? También se recomienda que antes de cualquier configuración masiva que vayan a realizar, hagan un backup, listo, descarguen el backup, o por lo menos, tengan en cuenta que el último backup que realizaron es el último que posee las actualizaciones, ¿no? O los últimos cambios que ustedes aplicaron. Porque puede presentarse ese tipo de problemas que se nos daña el proceso de instalación, el proceso de actualización, o el proceso de configuración nos hace dañar el... el sentia, ¿no? Y pasa mucho, ¿vale? Ya me ha pasado varias veces que me ha tocado que restaurar la configuración anterior. Más que todo cuando nos guardo así constantemente, ¿listo? Vamos acá a la red. Otra vez, Ethernet, estático. Vamos a darle a cambiar, a ver, dirección... ¡Ah! Ya sé por qué, qué pena, le estoy colocando la dirección IP de la red, más nodo de la interfaz. Un error de capa 8. Le damos acá 128, cambiamos, listo, ahora sí. Y mira que podemos también agregar direcciones IP virtuales o interfaces virtuales. Ahí es cuando ya manejamos o empezamos a manejar temas de troncalización, o queremos realmente que nuestra interfaz tenga más de una dirección IP. Entonces ahí podemos irle colocando más direcciones IP a nuestra interfaz porque, no sé, tenemos que el servidor de archivo la gente lo responda por la 10.2, el dominio lo responda por la 10.3, el que la puerta ala se va a hacer la 10.1. Entonces podemos manejar, mira, qué diferentes tipos de interfaces allí, ¿no? Bueno, vamos a esperar que aplique los cambios. Mientras tanto que aplique los cambios, yo voy abriendo una máquina virtual más. Uy, no sé qué pasó. Bueno, miremos qué máquina virtual tenemos por acá. Vamos a arrancar esta, vamos a validar que esté en modo red interna. Listo. Listo, ya tenemos en este preciso momento la configuración. Vamos a esperar que arranque mi equipo, mi máquina virtual que hace simulación de LAN. Vamos a grabar. Vamos a grabar. y pues obviamente no la vamos a activar todo el DHCP, vamos a dejar una IP normal, listo no vamos a hacer más nada bueno, para que me responda esa interfaz, solamente quiero probar que efectivamente esa interfaz quedó respondiendo mientras tanto, acá también tenemos el tema de puertas de enlace nuevamente lo repito cuando tenemos nuestro central como gateway, entonces acá tenemos nuestra puerta de enlace principal que es donde sale hacia internet de la predeterminada y acá podemos tener otras si queremos hacer después más adelante balanceador de cargas, bueno x10, entonces podemos tener diferentes puertas de enlace acá, y acá que tenemos one file over, tenemos balanceo de tráfico, normalmente necesitamos más interfaces de red para hacer este balanceo de tráfico y el one file over pues si no detecta una interfaz que está acá y en un minuto no responde pues pum, va y se enruta por la otra interfaz vale, pues en ese momento no lo tocamos, no es necesario para nuestro alcance, así que ahora vamos tal cual así los DNS, pues en ese momento tenemos configurados los de open DNS entonces acá podemos añadir más DNS si así lo deseamos el dominio de búsqueda normalmente es de mi empresa por ejemplo, sujig.local cuando estamos hablando de un dominio local lo vamos tal cual si queremos agregar más DNS lo pueden hacer sin problema si usted tiene un DNS preferido pues háganlo normalmente los operadores meten terror diciendo ay, deben de compilar los DNS de nosotros para poder acceder a internet mentira a menos, ojo, esto no aplica si ese operador le vamos a acceder a servicios que solamente maneja ese operador por ejemplo si usted es en el operador 1 y ese operador 1 usted intenta acceder a unos servicios de ese operador 1 como por ejemplo facturas un portal de facturación se me ocurre un portal de autoconsulta no sé de pronto ese operador no tenga publicado a nivel de internet esos DNS o ese servicio así que solamente lo publica a nivel de su DNS entonces si ustedes colocan los de Google o de OpenDNS pues no van a poder tener acceso a ese aplicativo que solamente tiene acceso a ese operador con su DNS vale entonces tienen que tener mucho cuidado de acuerdo al operador que vayan a utilizar porque muchos son algunos un poco tráfugas por así decirlo con ese tema bueno pero de resto no hay problema coloquen los de OpenDNS coloquen los de Google solamente basta con darle añadir nuevo y mira que no es nada al otro mundo agregamos y añadir y guardamos veamos que no es nada al otro mundo no es nada complejo vamos acá a mirar que ya tenemos acceso si nosotros quisiéramos tener pues obviamente un tema de Gateway con Cential pues recomendaría mejor tenerlo aparte vale porque pues tener todo un conglomerado en un solo servicio nunca lo recomiendo porque si van a vulnerar al Cential vulneran el dominio vulneran todo las carpetas y carpetas compartidas etcétera entonces es un riesgo que pues el cliente pues ya verá si lo quiere o no lo quiera asumir no bueno vamos a mirar acá la configuración de nuestra red ok aquí ya está puerta enlace 168.10.1 vamos a guardar activar desactivar vamos a abrir la consola listo ahí tenemos respuesta vamos a abrir el navegador tanto que abre el navegador damos acá a guardar listo ok pasemos mientras tanto momento objetos que cargue el navegador entonces acá en objetos es lo que yo te decía yo acá puedo colocarle un nombre a objetos por ejemplo por ejemplo administrativos en toda relación o cuáles son las IPs de los administrativos entonces acá guardar cambios esto también nos permite tener un orden y llamarlo después en la regla sin no ponernos a escribir un IPs por IPs entonces acá nos permite facilitar mucho el trabajo nombrar los objetos y después llamarlos desde otras fuentes listo acá acá tenemos un Endia que tiramos de prueba normalmente yo siempre recomiendo nuevamente tener un firewall dedicado para el tema de seguridad de frontera esto de tener un Sentier como seguridad de frontera dominio y DNS probablemente para pequeñas empresas con máximo 20 usuarios y eso que por mucho yo creía que 10 usuarios es más que suficiente tener con Sentier y ya es para más de 10 usuarios la empresa consideraría que tendría los recursos suficientes para comprar si sea una torre adicional en donde se instale el el Fargo ¿no? listo listo ahí miremos que tenemos acceso al Sentier desde nuestra máquina local excelente bueno ahí ya tenemos vamos a mirar acá si ya guardó mira que no ha guardado otra cosa es importante si tenemos varios usuarios como administradores del Sentier limitemos las acciones que pueden llegar a hacer o sea no posible que solamente una persona tome acciones sobre el Sentier no es muy amigable no es muy estable cuando muchas personas están configurando varias cosas al mismo tiempo y no solamente pasen en Sentier pasen muchos equipos pasen muchas soluciones bueno después acá tenemos los miembros añadimos un nuevo miembros dice cuál es el el nombre vamos a colocar ese gerente el gerente va a tener esa dirección IP y la dirección MAC obviamente es opcional pero la dirección MAC es importante para que siempre se asocie listo ¿qué pasa? esa dirección MAC yo la tomo o la asocio cuando mi servidor Sentier también es de HCP para que en el DHCP le asigne siempre esa dirección IP y en el Paragol yo lo que hago solamente permito la dirección IP listo entonces eso es opcional pero se recomienda siempre sacar la dirección MAC del equipo por el DHCP que se le configura lo configuraremos en su momento acá en el Sentier y así sucesivamente podemos hacer con diferentes objetos con diferentes miembros tener varios varios ahí ir colocándolos bueno cada vez la técnica nos toca un montón infraestructuras con Genial con Open Source pues Sentier cuando la empresa digamos tenemos empresas que tienen 200 usuarios con Sentier de dominio y el Endian soportando una cantidad de tráfico esto absurdo con una computadora convencional y pues toda la infraestructura completamente en Open Source lo único pues que no hemos podido así migrar completamente y que ha sido un poco tedioso realmente lo que son las estaciones de trabajo de usuario final que pues obviamente no todos los usuarios van a pasarse en a Linux porque no tienen conocimiento o en su efecto porque los aplicativos que utilizan esos usuarios no funcionan sobre Linux entonces toca o toca Windows pero a nivel core hemos montado infraestructuras que son completamente Open Source como ustedes habrán podido dar cuenta en los videos que nosotros tenemos mencionamos las diferentes soluciones a nivel core a nivel de infraestructura que pueden ser Open Source en su empresa pero bueno acá sigamos con esto vamos a esperar que guarden mira que ya me está diciendo que 8 actualizaciones pendientes por aplicarse me dice la interfaz WAN mire que está activado externo la DTH1 la ha activado interno ejecutándose el cortafeco está ejecutándose el antivirus está deshabilitado todavía también está deshabilitado el DNS está ejecutando por si no ser gestionado los registros están deshabilitados que todavía se va a activarlo más adelante llegaremos acá a este módulo de registro yo creo que el siguiente video trataremos estos dos puntos bueno ejecutándose el seleccionado etcétera entonces servidor de HCP si tenemos servidor de HCP activo bueno vamos a mirar si ya aplicaron los cambios mira que ahí está demorado esperemos a ver qué pasa listo ok ya tenemos los objetos los miembros listo podemos editar el nombre si así nuestro deseo editar el nombre solamente vamos a editar no sé se quedó pegado también los miembros podemos ingresar a editar los miembros y se quedó pegado sí vamos a ver acá no tienes a la BACETOP ahí está bien la memoria RAM está bien el procesamiento no hay problema allá no sé se quedó un poco pegado pero bueno entonces acá podemos cambiar el nombre no más podemos duplicarla podemos eliminarla podemos ingresar nuevamente a miembros y eliminarla listo servicios acá pues él me coloca algunos servicios conocidos cada vez los ataques los servicios conocidos pues son como el DNS el DHCP los puertos el HTTP la interfaz de administración de Centia el ICMP mira acá lo tenemos podemos agregar un nuevo por ejemplo podemos no sé se me ocurre es que son los más conocidos se me ocurre uno vamos a colocar está un poco lento no sé si es mi conexión enlámbrica vamos a ver si lo podemos hacer directamente desde acá vamos a actualizar este portal está un poco lenta bueno nombre del servicio y la descripción del servicio no sé a mí se me ocurre acá páginas que tengan puertos específicos cierto no sé el de la Policía Nacional de Colombia vamos a ver antecedentes Colombia vamos a buscar entonces lo mismo para cuando queramos permitir un puerto o algo acá lo asociamos al servicio cierto mira acá lo tenemos entonces acá lo agregamos le colocamos el nombre que antecedentes policía digamos policía nacional antecedentes y le colocamos el puerto un ejemplo acá podemos hacer el de cualquier TCP me dice acá me va a dar un rango completo de direccionamientos si es puerto origen puerto destino cualquiera vamos a ver el de HTTP entonces mira acá podemos dice puerto origen puerto destino cualquiera puerto destino ese es el estándar podemos agregar otro digamos algunas páginas utilizan el 8080 entonces vamos a añadir nuevo puerto a ese servicio mira que a través de objetos asociamos son IPs cierto a nivel de servicios asociamos son puertos ya sean UDP o TCP listo puerto origen cualquiera puerto destino puerto único lo colocamos 8080 digamos es el de Tomcat puerto origen único puede ser TCP UDP TCP UDP AH ESP GRE ICMP o cualquiera normalmente este es CP UDP la vamos a añadir tengan en cuenta que algunas páginas de Google utilizan también esto HTTP sobre UDP entonces para que lo tengas en cuenta ¿no? y ahora con lo que se vino con DNS over HTTPS pues debes de tener mayor control realmente hoy en día cabe resaltar que esto es una observación que hago hoy en día la IEEE sacó un nuevo estándar de seguridad de redes en el cual hace referencia a HTTPS a DNS security o DNS seguro sobre HTTPS listo entonces eso es que anteriormente los Fargo bloqueaban las consultas de DNS si un usuario activa esta opción en el navegador cada vez de ataque ya está disponible para Firefox la última versión si el usuario activa eso en el navegador se va a saltar el filtrado de cualquier Fargo vale llámese Fortinet llámese Palo Alto el que sea listo ya hemos visto el funcionamiento de este nuevo tipo de tecnología de consultas de DNS y pues hasta los mismos gobiernos hasta los mismos ISP están preocupados porque supone un riesgo para la seguridad nacional llámese Estados Unidos que no se pueda controlar las consultas que hacen los usuarios entonces también se van a saltar Fargo vamos a ver cómo se comporta esto hoy en día sigue siendo una mejor alternativa bloquear todo literalmente todo a los usuarios y solamente permitir a los usuarios a ciertas páginas dentro de la empresa vale ya o directamente con antivirus o con sensores directamente instalados en las computadoras de los usuarios va a ser la única manera que se va a poder bloquear ya de forma transparente no se va a poder bloquear tan fácil entonces aumentando la carga de administración al personal de TI entonces ahí les doy ese pequeño tip así que ya va a ser un poco más necesario tener antivirus instalado con control descentralizada en las computadoras de los usuarios bueno mira que ya aplicamos mira que aunque aplicamos los cambios no me desapareció el botón pero listo rutas estáticas pues yo creo que eso es claro podemos crear rutas estáticas vamos a hacer el de acá si está un poco más rápido creo que sí no sé si es mi computadora o no sé si es el disco duro no sé acá ya está vamos a ver como carga por este lado vamos a darle a añadir nuevo bueno acá está la dirección como tal a donde queremos ir el gateway que vamos a utilizar entonces digamos que tenemos varias interfaces de red tenemos un MPRS tenemos otro internet etcétera entonces acá podemos definir las rutas estáticas mira que no es nada del otro mundo vamos así no es nada no es nada del otro mundo que podemos hacer acá y pues herramientas pues las herramientas convencionales de red que acá se la abona realmente se la abona a center para no ir a la consola como me toca normalmente con Endian que me toca ir a la consola para hacer un ping para hacer un MTR para hacer un Tracer para hacer un DIC para hacer un DNS para hacer una cantidad de cosas que con center pues tiene una interfaz para hacer eso entonces acá podemos hacer un 192 168.10.1 1.2 que pena entonces me va a dar un diagnóstico a ver si el equipo está encendido y ahí está es una herramienta súper sencilla ¿no? bueno entonces espero que este pequeño tutorial este pequeño video haya sido de su agrado recuerda no se te olvide de suscribirte cualquier duda o pregunta o inquietud te invito a unirte a nuestro grupo en Telegram allá hay una comunidad de más de 500 o 450 profesionales de la comunidad que están dispuestos a apoyarte entre estos yo así que pues únete nos vemos en el siguiente video hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo